Para mi amor, te tengo que decir algo, yo sé que te gusto así, natural, que cada vez que vemos en la tele alguna betonga, vos siempre me decís que no da, que parecen de plástico, pero bueno, lo estuve pensando y me voy a hacer las lolas. Bueno, si vos querés... Gracias. Gracias. Gracias.